Uno de los tantos hechos que pasó en este 2023, finales del mismo, en los cuales se ven comprometida la vida de una persona por accidente, entre comillas, de tránsito. Repetimos y miren. Él reduce la velocidad después que la impacta, pero no se detiene en ningún momento. Creo que ha llegado el momento de hacer mi tema y nada más y nada menos se trata de uno de los tantos hechos que pasó en este 2023, finales del mismo, en los cuales se ven comprometida la vida de una persona por accidente, entre comillas, de tránsito involucrado. Se trata de la joven Carla Rodríguez, quien había llegado al país para pasarse el fin de año con sus familiares en La Vega, en la cual dicha provincia estaba ella en la avenida Pedro A. Rivera de dicha provincia. Y parece que, al parecer, tuvo un altercado con un conductor de un vehículo y este, según hay videos también que lo confirman, pues decidió pasarle por encima a la misma, arrastrándola a más de un kilómetro desde el lugar donde la impactó. Esta mañana hubo la primera audiencia, la cual fue aplazada para el día de mañana a los fines de que los familiares pudieran, pues, tomar representación legal, ya que los mismos no tenían abogados hasta el día de hoy. Los familiares se apersonaron al Palacio de Justicia de La Vega, incluyendo por la parte de atrás, porque según fuentes, ellos mismos dijeron de que lo habían sacado al incumbente que se entregó hace unos días. Lo habían sacado por esa parte trasera, pues, para los disturbios que se generan con este tipo de casos de los familiares y proteger a la vida. Aquí podemos ver el video, es un poquito fuerte, de cómo se dieron los hechos. Miren, la joven iba cruzando la calle, él la atropella, no obstante la atropella, sigue con ella arrastrándola. Aquí está la joven, repetimos y miren. Él reduce la velocidad después que la impacta, pero no se detiene en ningún momento. Qué lástima que la cámara ya, pues, no visualiza la parte completa hacia el lado derecho para ver qué hay más adelante. Fíjense que estaba concurrida ese entorno en ese momento y fue específicamente a la joven. Iba a una velocidad alta, pero no tanto para la vía, según podemos ver en el video. Miren, se puede ver, deducir la velocidad. Iba a una velocidad alta, pero si hubiese querido frenar, le da tiempo, pero no, no bastó con impactarla, sino que la arrastró, repetimos, a más de un kilómetro. Arrastró su cuerpo. Dice que una nota que ella estaba cenando cerca del antiguo mercado público en esa madrugada, un domingo, cuando ocurrieron los hechos. Aquí la vimos pasar ya segundos antes de pasar el desenlace fatal. Dice, hay una versión de un familiar de la víctima que el incumbente, el conductor, como ya dije ahorita, había advertido que la iba a chocar y el abogado de este incumbente desmintió que su representado le había dicho, cito tácitamente, le voy a tirar el carro arriba. Este colega, togado, dijo que nunca hubo una discusión con la víctima, entre el chofer y la víctima, y que hubo un carro al que él le dio primero, supuestamente. Entonces, cuando él viene de allá para acá, es que él impacta a esa muchacha, dice él. Y comienzan a agredir el vehículo del conductor y después, ¿qué pasa el hecho? Pero, ¿cómo no? Pero, aún así, se dio a la fuga. Él salió corriendo cuando vio que su vida peligraba. Ese es el argumento que siempre se dice. Miren, hemos tenido ya algunas discusiones. Me gusta leer los comentarios para saber qué tiene la gente en la cabeza, qué opina. Como siempre, una costumbre mía. Y cuando yo veo que existe tanta desinformación o tanto caos, yo puedo poner un comentario. Esos comentarios que yo siempre pongo siempre son respondidos. En este caso, que le voy a citar ahora, es de una persona que dice que el abogado está catalogando esto como un accidente de tránsito y no va a pasar nada por ser accidente. Déjenme decirle, eso me recordó ese comentario a un juicio que tuve por un accidente de tránsito, precisamente, en el cual el imputado, cuando le tocó hacer su declaración en dicho juicio, él decía, es un accidente y nadie quiere chocar. A lo que yo tomé esas palabras en mi argumento final para responderle, sí, son accidentes. Nadie quiere que pase, exceptuando que los accidentes son provocados por una imprudencia de alguien. En este caso, ¿por qué le hago este preámbulo cuando estamos hablando de accidentes? La ley 63-17 sobre movilidad y transporte terrestre en la República Dominicana, si bien es cierto de que hay que reforzarla, porque tres años como pena máxima para una persona persona que a través de un atropello o un choque o cualquiera de las características que sea, pues le segue la vida a una persona es muy poco tiempo, tres años. Pero, sin embargo, aún así, quise mencionar esto para que la gente entienda, que sea accidente, si tiene consecuencias. Hay consecuencias para usted que tenga un accidente, Dios libre, o que lo choquen a usted. Hay consecuencias. En este caso, lo vengo a traer a colación por eso, porque las personas no se educan, ya lo sabemos, pero tampoco dejan que uno lo eduque. Porque si yo, que soy abogada y de tránsito, que es un gaje de mi oficio, le estoy emitiendo una opinión, no me la refute. Ah, porque aquí el país, que aquí no se hace nada, eso va a salir suelto, que sé yo qué. El abogado, el colega de él, está haciendo su trabajo. Ese es su trabajo, depende de su cliente. ¿Qué tiene que hacer la familia? Buscarse un buen abogado con experiencia en tránsito, que pueda, pues, armar el muñeco y reputar eso. No solamente que tenga experiencia en tránsito, sino en cualquier tipo de litigio. ¿Sabe por qué? Especialmente en el penal. ¿Saben por qué le hablo de lo penal? Porque si lo catalogan como que fue un accidente, son tres años a la máxima, como ya expliqué. Pero en este caso, hay algo más que no se puede catalogar como un accidente de tránsito. Porque aquí se ve una alevosía, porque caramba, cuando tú chocas algo, tú te detienes a ver que chocaste. Y fíjese que él adelanta una velocidad hasta esperar que ella esté en el medio, la impacta y luego continúa. Y no diga al colega que está haciendo su trabajo que él siguió porque comenzaron a darle al vehículo y su vida peligraba. Óyeme, pero hasta un perro que tú mate la ley te condena. Si te grabaron y te suben a las redes. Imagínese un agente. Entonces, yo espero que la familia pueda encontrar un colega que no solamente se interese en el caso por populismo, ni siquiera por el dinero, porque entendemos que hay muchos colegas que lo hacen así, sino que se sienta comprometido con esa familia, con ese caso y que lo haga suyo. Y que se pueda hacer justicia. Porque existen muchos elementos para que se desestime un accidente de tránsito. Yo no puedo darle más detalles porque no soy abogada de la familia, ni tengo todas las pruebas conmigo. Pero sí le digo de antemano, si el colega que represente a la familia, a las víctimas, hace su trabajo, esa persona puede ser condenada. Adelante, compañeros. Bueno, para mí que eso no fue ningún accidente. Eso fue, eso fue un, eso fue un asesinato. Eso fue un asesinato porque fue directamente a ella. Fue directamente a ella que él, que él atacó. Ahí se ve que pasa un motor o una pasola y luego viene ella caminando. Entonces, cuando ella viene caminando, él viene en su vehículo. Y cuando él ve que es ella, acelera. Luego que le impacta, reduce un poco, pero entonces sigue. Eso fue un asesinato y eso está en las cámaras. Eso está en las cámaras. O sea, a ese tipo tienen que darle de 30 a 40 años mínimo. 40 no hay por ahora, pero 30 hay. ¿Y no se le puede dar 30 y 30? No, porque aquí no hay cúmulo de la pena. No la hay. Tú matas 10 gente y te dan 30. No se puede soñar tanto. Ni un pelliquito se le puede dar. Bueno, la familia, la ley del talión. No, no, no. Es que están hablando. No estoy proponiendo eso. Es que están hablando. Pero aquí debe de haber un cambio, pero para bien. Porque al camino que vamos nosotros, creo que la República Dominicana no va a existir en 10 años. Lamentablemente. Dejó cuatro hijas en la orfandad. De hecho, una de ellas estaba ahí en ese momento. Y a ver qué grado de alcohol tenía esa bestia en la sangre. Sí. Se entregó el 31 de diciembre. Mira, él está. Se entregó. Esta mañana en los medios, incluso un video de que el Ministerio Público solicitó que se le hiciera un doping al conductor. Y la gente hablando, ay, pero un doping ahora, señores. No, no. Eso dura 40 días. Cualquier sustancia extraña en el cuerpo dura hasta 40 días para el cuerpo terminar de expulsar. Hasta por el pelo. Hasta por el pelo se le hace. Si esta joven Carla era conocida de él y que había... ¿Qué vínculo? Sí, qué vínculo había porque... Ya los interrogatorios arrojarán eso más. Un hecho como ese, que él dirigiera el auto que manejaba directamente hacia ella, deja mucho que pensar. O sea, algo atroz. Y mucha... Como dicen ahí... Fue un asesinato. Mucha tela que cortara al respecto. Entonces deben hacerse investigaciones bien profundas, dedicarle tiempo a esto porque me causa... Me llama mucho la atención el hecho de que fuera dirigida a ella directamente, que no fuera que iba manejando y que chocó o que se llevó un grupo de personas. Y es mentira que él chocó anteriormente porque no se visualiza la cámara. Una pregunta. Y ese cuerpo quedó irreconocible. Juan, una pregunta. ¿Sabes? Estoy un poco desconectado de lo que es la realidad dominicana. Pero antes aquí existía un buen investigador que él le sacaba la verdad a todo el que se sentara en esa sillita. Le llamaban ninguno, creo que era. Ninguno. A veces la usan. La utilizan. A veces lo llaman. Sí, miren. Venga, que tenemos un caso acá. A ninguno. Los derechos humanos lo prohíben. Derechos humanos. Váyanse, háganme un favor. Estorban. Pero también había otra investigadora muy buena. ¿La funda de cebolla? Sí, la funda con la cebolla. ¿También? También, muy buena. Esa es efectiva. Y el bollo al calcón es muy efectivo. También. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Los derechos humanos. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que ahí anda... Los derechos inhumanos. Ahí anda un viejito que se te dice... Los derechos delincuentes. Un viejito de apellido Mercedes. Ajá. Que se tiñe el cabello de blanco. Que cada vez que la policía hace algo, cada vez que la policía manda a un delincuente a firmar con los angelinos, anda ahí acabando con la policía. Eso. Un viejito de apellido, cada vez que la policía manda a un delincuente 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 a un delincuente. Un viejito de apellido, cada vez que la policía manda a un delincuente 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 a un delincuente